Muy buenas jugores y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Project Zomboid Hoy, después de haber conseguido en los capítulos anteriores algo de herramientas Pues nos toca darle uso a las mismas, así que vamos a verlo Vamos a empezar lavando toda la ropa, porque no hay suficiente agua Me está diciendo que ya no queda agua 60 de 60, me está diciendo que ya no queda agua corriente Tenemos un problema, ¿eh? Como empieza a dejar de quedar agua corriente No voy a lavar toda la ropa de momento, por si acaso Vale, comida, comida, lo primero Uy, va... Uy, digo, a que se buguee de través de la pared Así como el que no quiere la cosa De momento tenemos luz, comete el pastel Ala, desayunar pastel, madre mía, tú Apocalipsis, zombie, mi nariz Vale, 6 de la mañana Putada que no hay tele, lo demás, de puta madre Si ya cortaron el agua, ya valió pito El juego me ha regalado demasiado No, no, es previsible, pero del agua A ver ¿Y el hacha, tú? Aquí Vale Tenemos clavos por ahí, ¿verdad? Tengo que coger un martillo Hoy Vamos a intentar Apuntalar las ventanas de abajo Y... Y la puerta Bueno, la puerta No lo sé, lo del cordel Tengo que mirarlo porque no sé bien cómo va No lo he hecho nunca A ver, voy a coger los clavos Las vitaminas estas no están donde deberían O lo tengo mezclado Sí, lo tengo mezclado La tigrita esta tampoco de aquí Voy a coger la sierra Aunque no sé si me va a hacer falta Y coger un martillo Estornillador no sé si me va a dar falta Voy a coger uno Por si acaso Eh, cazador, metalistería Cuchillo de carnicero Cocina para novatos Todavía no Pegamento No creo que me haga falta La lata, bueno Caja de clavos La voy a coger también por si acaso Manual del volaria Esto va al otro lado Vale, vamos a ver si se hace Lo que se supone que hay que hacer Vamos a ver si se hace Lo que se supone que hay que hacer Que es Conseguir madera, tablones Y liarme a A cerrarlo todo Las ventanas Y esto Vamos a cerrar aquí Bueno, un momento Un momento ¿Y si desmonto la mesa? Me vendría genial ahora El carpintería para novatos Restos de madera A ver la silla Restos de madera Y clavos Con los restos de madera ¿Puedo hacer algo? No sé si podría hacer algo Creo que mi habilidad De carpintería Es bastante mejorable Sí, estoy rompiéndolo todo Estoy rompiéndolo A ver, el hacha de mano La puedo poner aquí Vale Salar árbol Este A ver A ver, ¿qué tenemos? Ramitas Y tronco Peso 9 Voy sobrepesado Ahora a ver si yo sé Hacer lo que hay que hacer Pausate aquí De hecho Vamos a soltar Vamos a soltar Vamos a soltar el tronco Aquí Lo quiero soltar aquí Y no quedarme tan Ahí expuesto Por si acaso Más que nada O sea, no quiere decir Que tal Pero prefiero trabajar aquí Y evitar que si me venga Un zombie aquí De una zona que no lo vea Me la líe Lo meto aquí mismo Estoy con sobrepeso Ya lo sé A ver Párate aquí un segundo Aquí sí necesito mirar esto Primera vez que hago esto No tengo ni puñetera idea Tablón Tronco y sierra Hacer todo Con la sierra de jardín También Con pila de tres troncos Tablón y clavos Me han quedado las ramitas Con las ramitas puedo hacer algo No lo sé Voy a entrar en la mochila De momento Y si A ver Yo tenía un tablón Con clavos por ahí Ya Puedo Estoy pensando Es un arma Claro Llevo todo el sobrepeso Del mundo Nada Voy a soltar esto aquí Por si acaso Vamos a soltar un segundo otra vez A ver Carpintería Bate de clavos Tronco 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 Tablón con clavos Nope Supervivencia Lanzas Cuchillos Kit de tienda de campaña Más cuchillos Recuperar destornillador Recuperar tijeras de lanza Tablón con muescas ¿Para qué? Esto es lo que necesito Perforar el tablón No tengo ni idea No tengo ni idea Paraguas Estoy super perdido aquí Los tablones ya están hechos Ah Espera 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 ¿Va a ser así? Barricada Ese Efectivamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Malestar Algo no va bien Barricada ¿Por qué algo no va bien, tío? ¿Por qué algo no va bien, tío? ¿Por qué no me encuentro bien? ¿Algo no me ha sentado bien? Lo voy a por el Sobrepeso Sobrepeso Si rompen las puertas También romperán eso Ya, pero no es lo mismo Que una ventana, tío La ramita la voy a coger Por si acaso Las voy a dejar aquí tiradas Acoplar espalda Tal, 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 tal Las ramitas Que las tengo aquí Las suelto aquí mismo Y el tablón con clavo Voy a cogerlo No, pero en el inventario Es robusto Pero por gordo Que por qué me siento mal, tío No entiendo por qué me siento mal ¿Habrá sido por el sobrepeso? ¿O por qué me ha sentado mal la tarta? Bueno, en cualquier caso Párate Pausamos de nuevo Eh... ¿Puedo quitarle? Abre caja de clavos Ya ves tú Gran receta Mejor persona ¿Podría quitarle a un tablón? ¿Esos clavos? Retales de cuero Caja de tornillos No tiene pinta, no No, no tiene pinta, no No tiene ninguna pinta De que tal Supongo que habría subido El nivel de carpintero Me hubiera venido muy bien Tener el nivel De carpintería Esto lo voy a dejar aquí Creo que la sierra No me vale para nada Pero bueno Por si acaso A ver, vamos a ver un segundo Habilidades Sí Me hubiera venido genial El libro de carpintería Sí, sí Me falta proteger una Bueno, me faltan proteger dos Esta Y esta de aquí Me falta protegerla De los dos lados ¿Eh? Me ha parecido Me ha parecido Ver un zombie aquí Detrás No Habrá sido la renderización Sorpresa esa De un segundo De tal Debería descansar Con lo del tema Del malestar Nunca Nunca Talar árbol Árbol Este Árbol Árbol Vá Mira la rama Dos troncos Rama Y tronco Mira, ya me encuentro bien Se me ha quitado la movida De que no me encuentro bien Voy a venir aquí Mira, a ver Sí Algo no va bien Me siento mal En el momento en que cojo el peso Me encuentro mal A ver Carpintería Tablón Perfecto Si lo suelto en el suelo Lo puedo trabajar igual Pregunto No Tengo que tenerlo encima Bueno, pues coge uno Coge otro Dos Coge uno más Sobrepeso otra vez Otra barricada Se pueden hacer de más Bueno, de momento voy a coger estos Sobrepeso seguro Y... Ahí lo tenemos Me he hecho daño en la espalda O algo, seguro Probablemente se pueda poner más 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 tal, eh Barricada Solo uno Madre mía Tonto para eso Barricada Ah, claro Porque tiene que sacarlos de la mochila Primero Los tiene que sacar de la mochila Y luego ¿No son cuatro cotablones? Eso parece por lo menos Son... Ahora mismo van tres Por ventana Pero bueno, ahora me puedo poner Puedo probar a hacer una cuarta Tengo hambre Ya no tengo más tablones, ¿no? No, tengo una rama Que la voy a dejar dentro Quizá la rama la pueda... La puedo usar para algo La puedo afilar Y para ponerla en modo... Modo lanza O alguna movida Dejo la rama aquí dentro Vamos a comer algo Que tenemos hambre No me queda nada aquí Oh, shit Y aquí... La cereza Comete la cereza Tampoco me va a dar gran cosa Pero bueno Y si... No puedo descansar Puedo dormir Tiene guasa Que no te puedas sentarse Sentarte en una silla Y te puedas sentar en el suelo A ver si intenta en el suelo A ver si se me... Se me pasa el malestar ¿Sí? Tengo hambre otra vez Claro, eso ha durado nada La cereza ya estuvo en los tobillos Bueno Me puedo comer la sopa de champiñones Comete la sopa de champiñones Aquí Toda la sopa de champiñones La lata Botella vacía Oh, la botella de agua ya La lata donde está Aquí Eh... No tengo agua aquí, eh No tengo agua ahí Houston Llenar todo Abajo no me llega el agua, eh Oh... No me digas Vale, tenemos las dos botellas de agua Sí Voy a dejar una Voy a dejar una En el frigorífico Bueno, en el frigorífico O donde sea O en el fregadero Me da igual La botella de cerveza Ponla en el contenedor Esto es un coñazo, tío Debería dejarte Poder tal Pero bueno En fin Eh... La sierra he visto Que no me ha hecho falta Pero bueno Voy aquí Me quedan dos clavos Solo A ver, vamos a hacer Vamos a talar un árbol más Talamos este árbol Este mismo Paca 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 Soy un puto leñador, chavales Litio, muchas gracias por ese follow Bienvenido Vamos a pillar Te faltaría la tele Pero es lo de menos De hecho la tele ya La tele ya Yo creo que da Da igual Porque Dame un tablón Ahora cojo el otro La tele yo creo que ya no va a haber señal A ver si puedo hacer otra barricada Barricada de tablones Mira Si, son cuatro Efectivamente son cuatro Aquí he puesto cuatro ¿Por qué no...? Ah, clavos Ah, porque no tengo clavos Ahora sí Efectivamente Ahí estaría Creo que ya me he quitado los tablones de encima Voy a pillar el tronco Y la rama Ahí estamos Vámonos Voy a... De hecho Voy a hacer una cosa Ahora mismo lo dejo todo en el suelo Porque... Bueno Porque soy un desastre ¿Vale? Pero... La rama La voy a dejar aquí Tengo que hacer una caja o algo Y con el tronco Voy a hacer los tablones Digo, no uso la sierra Así que uso la sierra Así Vale Perfecto Puedo dejar los tablones En algún sitio Que... Esto tengo cacahuertes aquí Bueno, puedo dejar aquí mismo ¿Qué cojones? Coge uno Voy con un poquito de sobrepeso Pero me da igual Y nos faltaría una barricada más Que es esta Vale Luego Había una cuerda En este coche teníamos una cuerda Quiero probar a hacer una cosa Aquí está Quiero probar a hacer esto A ver Tengo calor Lógicamente Un momento Puedo hacer... Estamos en verano, ¿no? O sea Voy a coger los pantalones militares Y arriba Voy a lavar estos Puedo abrir aquí Abrir ventana Puerta Puerta Pared Escalera Bar Mobiliario Vaya Lavar... Lavar... No puedo lavar más Pues no, no puedo lavar Estoy jodido Estoy jodido, jodido Bueno, voy a equiparme los pantalones Vaya pintas, loco Vaya pintas Madre mía Todo fashion que voy, ¿sabes? Uf, por favor Eh... Los pantalones alargados Vamos a dejarlos ahí Ya habrá tiempo de tal Eh... ¿Cómo va el tema de las sogas? ¿Cómo va el tema de las sogas? Porque... Yo creía que... El caja fuerte No, desde aquí no puedo Por cierto, ¿esto? No, no es nada Aquí no puedo, tíos No Y aquí tampoco ¿Cómo hago para poner la soga en la ventana? Molotov Gorro de papel Palo de madera Soga de tela Tablón con muecas Tela Romper botellas Sacar pólvora La trabarás con otra cosa Ya, pero Tengo todas las herramientas aquí Claro, para dejarla caer por la ventana Mobiliario Vaya Farora casera Varios Cruz de madera Tumor de piedra Y que madera Madre mía Todo lo que puedo hacer aquí, ¿no? Caja de madera Tres tablones Carpintería Cero de tres Clavos Tengo infinitos Tengo sueño A las tres de la tarde ¿Tiene alarma el reloj este? Sí Alarma Son las quince Vamos a ponerlo a las dieciocho Treinta Activamos la alarma Y vamos a comer Un gancho o algo Probablemente Probablemente tenga que ser con un gancho o algo Creo que los cacahuates Voy a comer los cacahuates Que me quiten el hambre Y ahora mismo Rasgar tela O alguna prenda Para colocar soga Puede ser con la soga Pero vamos a ver La cuerda es lo mismo Digo, ¿a que salto por la ventana Y me reviento la pierna? Duerme, venga ¿Te veo que quieres dormir? Sí, duerme, duerme A las seis y media No tengo tantas prendas ¡Coño! ¡Coño! No la he activado ¡Fuck! No he activado la alarma Y me he dormido hasta las once de la noche Ok ¿Qué me pasa? ¿Qué me duele? ¿Por qué? El cuello La cama La cama Me duele el cuello de la cama Necesito una almohada He visto dos millones de almohadas Dos putos millones de almohadas Vamos, digo yo que será eso Igual me lo estoy inventando Pero Necesito también cortinas para esto Más postura de dormir Sí, 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 sí Claramente Vale Nos faltaría para complementar aquí un poquito Tres sábanas ¿Vale? Que podemos coger las de cualquier casa Necesitaríamos libros Para empezar a subir las habilidades de tal Solo un cine Y de la noche ya no voy a ir a ningún lado No me lo voy a jugar Libros Esos que te he dejado de la espalda He echado un ocho Ya, ya Y imagino Imagino Bueno Sábanas para cerrar esto Ropa para hacer una soga Intentar bajar por la pared Y hacemos barricada aquí también Y ya con eso estaría Lo básico A partir de aquí ya Decidir si Al final no he explorado al alrededores Pero siendo de noche Pues casi que no No tal Voy a aprovechar Leeré revistas O alguna movida de estas Apaga el cartel Apaga el cartel Lo he abierto Eh Tengo una linterna A ver Equipar de secundaria Uh Tengo luz Tengo luz Muy poca luz Pero algo es Bueno En cualquier caso Tengo que explorar El próximo día Exploraremos los alrededores Para ver si esto es viable Como base o no Porque no tengo ni idea Me informaría un poquito Eh Lutearemos libros Terminaremos de reforzar esto Sacaremos ropa También Más ropa Hay que empezar a hacer acopio de agua Crear recolectores de agua Para en cuanto empiece a llover y tal Y Bueno Y a partir de ahí Pues vamos a ver Como nos vamos apañando Parece que la cosa no pinta mal No pinta mal de inicio De momento Vamos a verlo Bien chicos Ya tenemos más o menos Reforzado con barricadas Las ventanas Nos faltaría la puerta La puerta de hacer una soga Para salir Para ascender directamente Al segundo piso Bastante contento Con el resultado de la serie De momento No quiero agafarla Pero va por buen camino A partir de ahora Necesitamos hacer acopio de libros Para empezar a mejorar habilidades Y bueno Darle uso a las herramientas Para mejorar Nuestro nivel de construcción De fabricación Y demás Y a partir de ahí Pues bueno Darle un poquito de dinamismo A la serie Y explorar Que también tenemos mucho que explorar En fin Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me quede decir Like y suscribiros Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Sed buenos Adiós